¡Suscríbete al canal! Cono sin ti. ¿Y cómo me encabaste? Muy bien, está muy bien. ¿Viste? Está muy bien, está muy bien. Es como mi himno, ¿sabes? ¿Ah, sí? Yo podría vivir, sí, claro. Cono sin ti, no puedo vivir, cono sin ti. Obviamente estás hablando de tu historia con la doctora, ¿no? No, estoy hablando de nuestra historia. Es rica. Estoy escuchando música. Ay, Dios mío. ¿En serio? Tengo música así como en estéreo. Dos canciones, sí. ¿Sí? ¿Qué escuchás? La de Titanic. ¡Qué feo, horrible! Otra vez. ¡Espantosa! Bien. ¿Qué pasa? Te miro. ¿Y? ¿Qué ves? Y veo una historia griega, linda, como a mí me gusta. Veo que esto tiene así como ribetes trágicos, que nuestra historia podría terminar trágicamente. ¿Ves? ¿Ves cómo sos? ¿Ves cómo sos? Es un tipo trágico, vos mismo lo dijiste. Es un tipo trágico. No, tampoco. Oscuro. Por eso te gusta la torna. ¿Tendría que haber puesto rap? Por eso. No, no, no. No me subestime. Por eso te gusta la doctora. Porque la doctora anda entre enfermedades mentales, entre locura, entre muerte. Y vos sos así. En cambio yo no. En cambio yo no. A mí me gusta lo tipo liviano. Tranquilo, sanguíneo. Que le gusta bailar. Loco, loco lindo. Ah, loco. ¿22? Sí. 22. Claro. Rápido, sanguíneo. Rápido. Rápido. Precoz. Claro. Ejaculación precoz. ¡Epa! Qué agresivo que sos. No, no, bueno. Qué agresivo que sos. A cada uno le gusta lo que le gusta. ¿Qué te pasa? ¿Estás celoso? Llema, yo te voy a contar una cosa. Falcone duraba 22 segundos. Exactos. Pero sabés que 22, ¿no? Sabés cómo me dejaban, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Yo te digo otra cosa. Un terremoto, por ejemplo, necesita muy poco para hacer mierda toda una ciudad. Mierda como te hizo vos. Sí, pero contenta. Con alegría. Con alegría. Cambio vos. Sos oscuro, Lle, Llema. Sos denso. Denso. Sí, denso. Te voy a decir una sola cosa, pero escúchame bien porque te lo voy a decir muy en serio. Sí. Estamos solos en un bar, los dos hechos mierda, de verdad, buscando cosas que no vamos a encontrar. Porque no hay. Y podríamos haber pasado un muy buen rato charlando bien, escuchando buena música y tratando de tomar un recreo de toda esta mierda que tenemos alrededor. Y no vamos a poder porque a Copioli le gusta lo precoz. Y a mí no. Tenemos al testigo de la grúa que dice que tenía sangre en la mano, pero no se cortó. Y a lo mejor era de la sangre del cadáver que estaba metido en el baúl. Pero no, Laura. Si era un cadáver que tenía sangre, entonces era un cadáver fresco. Y no puede ser. Porque no se condice con las horas. Vicky dice que lo mató la noche anterior. Yo sé yo. Llema, a lo mejor lo puso en un freezer, como a Walt Disney. Y por ahí lo... Tomá, menos mal que te encuentro, Patricia. Te necesito urgente. Sí, sí, ya la conozco. Decirle que estoy hablando con... No, no, no. Esto, en serio, es urgente, nene. Vení rápido. ¿Qué pasó? Marito. Pará, pará. Dramático, melancólico. ¿Ves que sos un dramático y un melancólico? No pasa nada, tranquilo. Corrioli, prefiero ser dramático y melancólico y no morboso. Cadáveres en freezer. Bueno. ¿Cómo volvís? Ahora vamos a hablar con eso. Ahora vamos a hablar con eso. Sí, sí. ¿Qué es eso de que yo soy un melancó? Perdón. Perdón. A ver si entiendo. ¿Vos viniste a mi casa a preguntarme esto? Sí, contéstame. ¿Eh, sí? Ya te dije que sí. ¿Y en qué te basás para decir esa pelotude? En tus ojos. Mirá que son tus ojos. ¿Qué tienen, mi chico? Son unos ojos hermosos, pero son de perro llorón. ¿Puedo mirar bien? Sí. ¿Puedo mirar bien? Sí. ¿No es que no son de perro llorón? No, no. ¿Puedo mirar bien? ¿Qué tienen? Fíjate que tienen una caída acá, que tienen una caída y parece que están tristes, pero no están tristes nunca, ¿me entendés? Y no, no, no soy ningún triste, no soy ningún perro llorón de nada. Y mucho menos cuando estoy con una mina que me calienta. Ah, bueno, entonces eso quiere decir que yo no te caliento. No, Copioli, eso quiere decir que nunca me diste la posibilidad de hacerte reír a los gritos. ¡Ah! ¡Malo grito! ¡Malo grito, sí! ¡Malo grito, sí, me parece! Mirá vos, ¿eh? Entonces vos viniste acá para decirme que cuando una mina te calienta sos muy gaseoso, muy divertido. Vine acá, para demostrarte y para que nunca más me vuelvas a decir que yo no caliento y que yo soy un perro llorón. Perdón, perdón, perdón. Paró poquito, ¿eh? Paró poquito, ¿eh? Despacito, ¿eh? Tranquilo. Tranquilo, vos sos una chica así, muy formal, ¿eh? Ah, sí, ah, sí, una chica que es así. Sí, sí, muy formal. Pará, boludo, ¿eh? Pará, pará un poquito. ¿Qué pasa? ¿Te ponés nerviosa, Copioli? Por favor. ¿Te ponés nerviosa? Por favor. ¿Estás segura? Por favor, para nada. Una vez tienes oportunidad, Copioli, ¿eh? La verdad que me llevó una sorpresa. ¿Por qué? Porque yo vine acá pensando que vos eras así, una especie de tornado de sensualidad. Sí, el huracán Floyd, me dicen, en el barrio. No sé en qué barrio vivís, porque a mí me parece que vos sos medio... Yelín. 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 ¿Vos decís Yelín de hielo? Yelín de no me caliento nunca. Ah, sí, ¿eh? Sí. Yo te voy a demostrar que no soy ningún Yelín. No, 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 pero está todo bien. Yo te voy a demostrar. No, no, Laura, no, no, Laura, no, pará, 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 si no... No, pará, pará. ¡Au! 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 ¡Pará, pará! ¡Pasco, Copioli! ¡No! ¡Para! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora el Yelín sos vos? ¿Cómo me dijiste? ¿Yelín? Copioli. Vamos a ver. ¡Timbra, timbra, timbra, timbra! Atendés y te mato. ¿La hora está bien? Escuchame. No, 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 no. La pongo a dejar afuera, le tengo que abrir. ¿Me abrís y te mato? No, le tengo que abrir. No, le tengo que abrir, escuchame. Copioli, contáte a tres y te mato. No, no. Sí, sí. ¡Alto, policía! ¡Gaby! ¡Ay, la puta madre!